A que descanse cocidas, yo descanso de las mías, como músico bandero, también descanso el monstruo de los montes de María. A que descanse cocidas, yo descanso el monstruo de los montes de María. A que descanse cocidas, yo descanso el monstruo de los montes de María. A que descanse cocidas, yo descanso el monstruo de los montes de María. A que descanse cocidas, yo descanse cocidas, yo descanse cocidas, yo descanse cocidas. A que descanse cocidas, yo descanse cocidas, yo descanse cocidas. A que descanse cocidas, yo descanse cocidas, yo descanse cocidas. A que descanse cocidas, yo descanse cocidas, yo descanse cocidas. A que 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 descanse cocidas, yo descanse cocidas.